En la final del viernes, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Poix, y el viceconsejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, fueron los encargados de entregar los trofeos. También este viernes se celebró en este mismo recinto la final de la Copa Federación de Selecciones Sub-18 de Polo, en la que España se impuso a Francia por 5 a 4. El partido del viernes, que tuvo lugar en la cancha 3 del Complejo de los Pinos, tuvo un ritmo muy intenso propio de las grandes finales. Mansión, la Liga Sports, fue siempre por delante en el marcador. Tras el encuentro, se celebró la ceremonia de entrega de trofeos sobre la misma cancha. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Poix, acompañado de Paul Lucas, en representación de Isolas, entregaron la Copa de Plata Isolas 1892 de Handicap 12-14 a Mansión, la Liga Sports. El viceconsejero de Turismo, Manuel Alejandro Cardenete, hizo lo propio con el equipo finalista San Mesme. La primera autoridad municipal, Juan Carlos Ruiz Poix, indicó que ya se ha disputado la Copa de Bronce y este viernes, la de Plata de Mediano Handicap 12-14. Dijo el alcalde que han tenido unas tres semanas completas de polo en el Santa María Polo Club, donde el polo mundial está mirando hacia San Roque. Tres semanas completas de polo que hemos tenido en el Santa María Polo Club, en Sotobrande, en San Roque. El polo mundial mirando hacia acá, con todas las dificultades que ha supuesto el coronavirus y todas las cuestiones difíciles para concitar a los distintos equipos internacionales, pero finalmente con un menor número de equipos sí, pero con polo finalmente y generando actividad económica, generando riqueza y generando empleo en estas ya tres semanas, que se van a alargar dos semanas más, hasta final de agosto con la celebración de la Copa de Oro. Espero y deseo que sea el próximo año, justo cuando se celebre el 50 aniversario, cuando se pueda desarrollar de una vez por todas este torneo, con una presencia de mayor número de clubes internacionales, de mayor número de jugadores top-term y sobre todo con un público a rebosar, que sea debido a que hemos recuperado la antigua normalidad y no las dificultades que atravesamos en estos momentos. La tarde del sábado comenzaba expectante en las canchas de juego del Santa María Polo Club con el numeroso público en las gradas y terrazas en este fin de semana festivo. Los de Águilas comenzaron dominando el encuentro con una cómoda ventaja de hasta cuatro goles, tras finalizar el cuarto cháquer, pero los de Friwen Indy no dejaron de luchar y en un quinto y emocionante tiempo consiguieron empatar el partido. Finalmente los de Águilas se hacían con la Copa de Plata tras marcar en el tiempo suplementario y ganaban por 9 a 8. Previamente se disputó la final subsidiaria de la Copa de Plata Isolas 1892 de Handicap 4-6, en la que el equipo de Santa Quiteria se impuso a Biarritz el arte del vino por un total de 8 a 5. Diogo Gallego, en representación de Isola, entregó la Copa de Plata de Handicap 4-6 a Águilas, junto a Ana Ruiz, concejal de Turismo del Ayuntamiento de San Roque y Rocío Giloset, directora de Relaciones Institucionales de Gilmar. De nuevo la edil Ana Ruiz entregó los trofeos al equipo finalista Friwen Indy. Tras la entrega de trofeos, la concejal señaló que el torneo se encontraba ya en el Ecuador, una apuesta importante que ha realizado la familia Mora Figueroa y la dirección de este club. Ya estamos en el Ecuador de esta 49ª edición del torneo de Polo Mancio, aquí en Santa María Polo Club. Una apuesta importante que ha realizado la familia Mora Figueroa y la dirección de este club. Nuestro agradecimiento, el agradecimiento del Ayuntamiento de San Roque para que se celebre este torneo, ya que este torneo supone en nuestro municipio una repercusión económica importante, cifrada en más de 7 millones de euros aquí en el municipio y generando más de mil empleos durante todo el año. Así que nuestro agradecimiento desde el Ayuntamiento de San Roque y por supuesto felicitar al equipo ganador, un partido muy reñido y nada más, invitar a todos los residentes del municipio de San Roque, así como a todos los visitantes, a todos los turistas que han decidido pasar sus vacaciones aquí en nuestro municipio, que disfruten no solo de un evento deportivo de estas características, sino que además el club ofrece una oferta de ocio complementaria en las mejores instalaciones de toda Europa. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.